Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. En esta primera etapa se realizarán 5 llamados para diversos logros productivos. Las unidades de producción serán tanto familiares como grupales y estarán ubicadas en diferentes puntos del país. Las inscripciones se realizan en todas las oficinas del Instituto Nacional de Colonización y el cronograma de talleres informativos y el detalle de los llamados se publican en www.colonización.com.uv Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en el Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias.